Según la Secretaría de Salud, las unidades de cuidados intensivo a nivel nacional están trabajando al 100% en los últimos días. Una situación que enciende las alarmas en el personal médico. Sí, bueno, es algo que se ha estado dando en las últimas semanas y es porque evidentemente ha habido un aumento de los casos y por ende ha habido un aumento de los casos de pacientes que han requerido una hospitalización por la COVID-19. Recargando que en sí, en la mayoría de las admisiones de pacientes hospitalizados, en su mayoría requieren oxígeno de alto flujo y en algunos casos lamentablemente ventilación mecánica, lo cual requiere o demanda pues una cama en UCI. Si bien es cierto, siempre en la mayoría de los casos tenemos las camas UCI llenas en un 100%, pero eso no significa que no hayan más pacientes que nos lo requieran. Y si tuviésemos más espacio de UCI, estuviésemos con más pacientes porque lamentablemente no todos pueden ingresar a UCI, no porque clínicamente no lo necesiten, sino porque no hay espacio. Bien, un informe por autoridades de salud detalla que el hospital Catarino Rivas está prácticamente trabajando en un 133%, esto referente a sala UCI, es decir que para 16 pacientes hay solamente 12 camas. Exacto, y de repente hay más pacientes que requieran estar hospitalizados en sala UCI, pero no están en ella, en ella, perdón, como lo comentaba anteriormente, porque no hay espacio. Y esto es alarmante porque a medida vayamos teniendo mayores casos de COVID-19 en el país, eventualmente mayor será la proporción de pacientes que necesiten ser hospitalizados y por ende un espacio en una cama UCI. Doctor, ahora referente al tema de especialidades pediátricas, ¿cómo se encuentran de momento? Afortunadamente los niños siguen siendo favorecidos con esta enfermedad, hemos tenido casos de niños, pero tal vez uno por semana que amerita hospitalización, pero con una muy buena evolución. Hemos tenido también algunos niños con algún síndrome asociado a la COVID-19, que es el síndrome multiinflamatorio sistémico, que afortunadamente han venido a tiempo y se les ha dado el tratamiento y que eventualmente les ha ido muy bien clínicamente a los niños. Cabe mencionar que actualmente la ocupación sanitaria es del 90.18%, una de las cifras más altas en lo que va del año. Con este informe retornamos a Estudio Principal, EDN Marcando Tendencia.